El Partido Verde Ecologista de México ya tiene nueva dirigencia, se ha renovado, sale Eloy Franklin y llega, pues ni más ni menos que el exsecretario de Desarrollo Social, Ignacio Segura. Pero además, ¿en qué contexto llega? Porque viene una reunión importantísima del Partido Verde Ecologista de México con sede en San Luis Potosí al inicio de la próxima semana. Vienen a definir prácticamente su agenda legislativa. Ignacio Segura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Erika, muy buenos días, Jonathan. Igualmente, saludarte. Muy buen día. Espero que tú ya estés desayunando. Nosotros aquí muy consentidos. No, nada más me están antojando, hombre. Oye, pero ustedes están preparando... Todos los platillos que dijeron, hasta me imaginé el food, me imaginé el coraje de mi esposo, todo, 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 todo. Oye, pero además ustedes también están preparando algo muy importante, que es ni más ni menos que la próxima legislatura federal. A ver, Nacho, cuéntanos cuál va a ser, Ignacio, cuéntanos cuál va a ser, pues, la visión. Primero, el papel que va a jugar el Partido Verde Ecologista de México en esta distribución política que se ha hecho y que se ha conformado a raíz del pasado 2 de junio de las elecciones que vivimos. Y cómo, pues, queda así Morena en la presidencia de la República, pero el Partido Verde, ¿qué papel tiene en esta historia? Sí, hija, como es sabido por algunos y para las demás personas que no lo sepan, pues, el Partido Verde a nivel nacional logra posicionarse muy bien. Llega a ser la segunda fuerza en la Cámara de San Lázaro y, pues, prácticamente tiene entre las dos cámaras 91 representantes, entre senadores y diputados federales. Entonces, es un número importante y para esto San Luis Potosí es tomado en cuenta como un epicentro del Partido Verde, como una ciudad importante, como un estado que aporta muchísimo a nivel nacional de partido. Y por eso se le da esta posibilidad de que sean aquí en San Luis Potosí llevada a cabo la plenaria. Como tú lo sabes, Jonathan Erika cada año todos los partidos políticos a nivel nacional realizan su plenaria y de ahí para adelante parte cuál será su agenda política, cuál será su línea, cuáles serán los temas a tratar, los temas a discutir, los temas que llevarán ellos a la mesa legislativa. Y esta vez será aquí en San Luis Potosí, próximo lunes y martes, se darán cita la mayoría de los representantes federales de toda la República y estarán aquí en San Luis Potosí justamente definiendo esta línea política, cuál es la posición que se toma, la postura ante esta alianza electoral que se dio y ahora una alianza legislativa en comunión con algunos diputados de otros partidos. Ahora, ¿cuáles van a ser esos temas prioritarios? ¿Cuáles van a ser esos temas que como tremenda fuerza política en este país el Partido Verde va a querer impulsar? Pero además te preguntaría, Ignacio Segura, particularmente para el caso de San Luis Potosí, ¿cuáles son los temas que desde San Luis Potosí se van a llevar por parte del Partido Verde al Congreso de la Unión, tanto a Cámara de Diputados como a Cámara de Senadores? Mira, posterior de esta reunión que se tenga a nivel federal, que se han definido en línea, hay tres temas, hay tres temas que se van a tratar, uno muy importante se va a tratar el urnes en la tarde y precisamente aquí se expondrán lo que son las propuestas de campaña, lo que fueron las propuestas de campaña del Partido Verde, que muchas fueron de la mano con el Partido Morena, y al siguiente día se va a hablar del entorno económico, tanto nacional e internacional, cómo se da una, cómo se plancha una agenda legislativa para tener las condiciones necesarias para que a San Luis Potosí pueda también llegar una economía estable y puedan llegar una apertura, también para tener empresas y tener una economía que pueda tener una resonancia a nivel nacional para San Luis Potosí. Ahora, entidades como Querétaro o Monterrey llevaron en la pasada legislatura, en esta que está por terminar, temas tan relevantes como el del agua, como sus problemas hídricos, al Congreso de la Unión, y nosotros lamentábamos muchísimo y decíamos, bueno, pues, ¿por qué San Luis Potosí no se une? Si estamos en una crisis hídrica, ¿por qué no llevar estos temas a través de nuestros diputados federales? ¿Por qué no buscar la gestión con el gobierno federal? Estos temas de problemática cotidiana para los ciudadanos, ¿tendrán cabida en la Agenda del Verde? Más que en la Agenda del Verde, esto ya es un tema prioritario. Erika, hay que decírtelo. En la campaña anterior tuvimos pláticas y acercamientos con el gobernador Ricardo Gallardo, con la candidata, no, hoy presidenta ya electa de México, Claudia Sheinbaum, y esto se platicó de manera personal con ella, la necesidad de muchos productores sembradores del campo, que hay dos necesidades, el agua como para consumo humano, el agua que usamos cotidianamente en hogares, en zonas metropolitanas de San Luis, y el agua para uso agrícola. Las dos necesidades se le plantearon mucho, se vieron opciones, se vieron también acciones a tomar, esto se habló desde la campaña personalmente, no se le puso otro tema más importante que fuera el agua a la hoy presidenta de México, el gobernador en dos ocasiones le presentó temas y proyectos que resolverían a largo, mediano y largo plazo, el tema de las casas hídricas en San Luis Potosí, y más que tener ya esto en una agenda legislativa, en un tema de normatividad legal, esto es ya una prioridad que la presidenta lo sabe, San Luis Potosí necesita dos temas, uno, lo que el gobernador ya lo ha dicho, que es el primer gestor del Partido Verde, él, al ser nuestro líder, él ha puesto el tema de la movilidad en infraestructura para la zona metropolitana, y ya es un hecho, la presidenta también ha avalado muchísimo el tema de carreteras 57, en todo lo que es el tramo que cruza por San Luis Potosí, y el tercer tema importantísimo es todo el agua, recordarte que una de sus giras tuvo una temática específica, se trató de los distritos de riego, se trató de que ella quiera atender estos sistemas, nos preguntó en el antiplano cómo está el tema del subsuelo, si tiene agua, si existen las fuentes de abastecimiento necesarias para poder invertir en infraestructura hídrica, y poder tener también aquí en capital un aprovechamiento de lo que se da, si se necesitan construcciones de represas, si se necesita un estudio del agua que está en el subsuelo de la capital, de su calidad en metales, de cómo viene, si está apta o no, todo esto se platicó con ella, digo, no estoy realmente diciendo lo que venga a futuro, sino es algo que ya se inició, es una plática con la hoy presidenta de México, porque sabemos si para el gobernador y para el Partido Verde, siempre, siempre será nuestra principal prioridad resolver esta problemática de nuestro Luis Potosí. Pero esa precisamente, y lo quiero remarcar con lo que mencionas con Érica, es la gran responsabilidad que tienen ustedes, que traen ustedes, porque al ser la segunda fuerza política en el legislativo, que son mayoría de los diputados que están mandando a nuestro estado, la encomienda es esa y no puede fallarse, porque Morena está defendiendo sus temas, sus prioridades, y si el agua no aparece en la agenda de Morena, por darle otras del presidente, por tener otras prioridades, ustedes tienen que agarrarlas. Ahora, Ignacio, en ese mismo sentido te preguntaría, ¿quiénes son los aliados hoy del Verde? Es decir, ¿van a llegar al Congreso de la Unión? ¿Con quiénes van a ser aliados? ¿Quiénes van a ser, digamos, los apoyos que va a tener el Verde para impulsar temas como los que ya nos has compartido? El agua. Finalmente, claro, como lo dice Jonathan, realmente, ¿es prioridad o no en la Cámara San Luis Potosí? Pues claro que va a ser prioridad, porque hoy San Luis Potosí, y se está demostrando con la llegada de esta plenaria a nuestro estado, que San Luis Potosí es el estado más importante para el Partido Verde hoy. Y mucha gente que nos escucha dice, bueno, ¿y de qué nos sirve tener seis representantes federales? ¿De qué nos sirve tener trece representantes a nivel local en el Congreso? Bueno, la tarea de nuestros tres senadores, de nuestra senadora Ruth y de los legisladores federales, es traer esa inversión que se necesita para invertir en proyectos hídricos aquí en San Luis Potosí. Esta es la tarea. Tenemos estos tres años para ser los mejores gestores desde el Partido Verde y tener el dinero necesario para invertir en toda esta infraestructura, ya sea para los estudios que se necesitan del agua o para traer de otra fuente de abastecimiento para que la capital no vuelva a carecer de agua. Ahora, esta alianza electoral que se construyó con Morena, ¿se va a mantener en el legislativo, Ignacio? ¿Van a prevalecer, se va a convertir en una alianza legislativa? Sí, ustedes ya lo veían, que hay un acercamiento ya de algunos... Nuestro diputado local electo, Héctor Serrano Cortés, se reunió también con Rita Ozanio, que hoy tiene la representatividad de Morena, y se acuerdan algunos trabajos, porque pues finalmente solo no se podrían sacar adelante los temas pendientes en San Luis Potosí capital. Y a nivel federal, pues obviamente nosotros, como te lo acabo de decir, tenemos prioridades, y se llama San Luis Potosí, y para lograr estas prioridades necesitamos aliados, necesitamos al PT, tenemos muchos buenos amigos en el partido de la presidenta de Morena, y ahí se trata de que todos los legisladores puedan también aportar, no para un grupo político, no para un partido, para San Luis Potosí, que realmente los legisladores que representan o abanderan otros colores, que vean que esta posibilidad es para legislar y tener logros para San Luis Potosí, no es tenerlos para un partido, no es tenerlos para una persona. Ahora, a nivel federal, ¿estarán abiertos al diálogo? ¿Cuál es, digamos, la línea que se va a atender a los legisladores del PRI? ¿Van a estar abiertos al diálogo con el Partido Revolucional Institucional? Porque Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, ya dijo que él va a buscar acercamientos tanto con Morena como con el Verde. ¿Ustedes le van a abrir la puerta a nivel federal a un diálogo como ese? Bueno, eso ya no, yo creo que ya no me toca a mí. Ese tema ya, el lunes bien podríamos preguntárselo a Carlos Puente, Arturo Escobar, que realmente ellos son quienes definen las líneas de diálogo hacia los otros partidos. Yo creo que es una buena oportunidad para el lunes preguntarle a la dirigente, a Karen, que va a estar en el Senado, pero precisamente más a Carlos Puente, que estará abriendo estos canales de comunicación hacia los otros partidos. Bueno, recordar, Erika, como ustedes lo saben, hay exmiembros PRIistas hoy fuertes en el Partido Verde, está Herubiel, está la gente también de Hidalgo. Pero por eso te lo preguntaba, porque no me imagino, por ejemplo, a Herubiel Ávila hoy dialogando con Alejandro Moreno. Sí, yo creo que pertenecemos a un partido que también es disciplinado ante la línea que se debe de seguir y realmente los intereses hoy que les marcan a cada uno, al menos lo que nos interesa a nosotros, son San Luis Potosí. Todas las disputas políticas que pueda haber en el entorno no van a afectar lo que podamos traer para San Luis Potosí. Tenemos una tarea muy clara, muy definida y los legisladores deben sacar el trabajo adelante y deben realmente responder con trabajo a la confianza que está depositada hoy en ellos, en el Partido Verde. Ignacio, por mi parte, señalarán o llamarán la atención a esos diputados federales que van y se pierden en la marea legislativa, ya no volvemos a saber nada de ellos, ya ni sabemos si a veces van a asistir al legislativo, si van a hacer un trabajo de revisión con sus propios legisladores. ¿Y cómo será la vinculación con San Luis Potosí? Sí, a ver, mientras pertenezcan a la bancada del Verde, nosotros tenemos juntas de trabajo constantemente porque es difícil, en el mar de los 500 legisladores y más, si no traen una temática, si no traen una causa, si no traen una participación en tribuna que sea realmente efectiva, si no pertenecemos a comisiones importantes, claro que se van a perder. Y no estoy hablando solamente de un legislador de San Luis, cualquier legislador que vaya a contar borregos allá a la curul, se va a perder. Nosotros necesitamos definir bien cómo van avanzando nuestras iniciativas, cómo van avanzando nuestros legisladores en materia de lo que ocupamos para San Luis Potosí. Y esta tarea es un trabajo que sí nos toca realizar a nosotros y nos toca hacer que valgan nuestros diputados federales y que nos ayuden, obviamente, todos los demás de la bancada verde, que somos la segunda con mayor presencia ahí en San Lázaro. Ignacio, pues quiero que abramos esta puerta, que podamos estar platicando constantemente sobre cómo van las cosas con la representación de San Luis Potosí por parte del Partido Verde en el Congreso de la Unión, que podamos estar hablando justamente de estos compromisos que ya nos has puesto sobre la mesa y que podamos estar pendientes de esta reunión que van a tener la próxima semana con sede aquí en San Luis Potosí. Creo que también es un mensaje muy importante y muy poderoso de la relevancia que el Partido Verde está viendo en San Luis Potosí. Te agradezco mucho. Con mucho gusto, Erika. Yo creo que la siguiente semana, 15 días, que ya tengamos también la reunión con legisladores locales. ¿No te puedo dar las líneas definidas de lo que será este orden legislativo que va a tener tanto el Estado como a nivel federal el Partido Verde? Pues vamos a estar pendientes de ello. Te agradezco mucho, Ignacio. Gracias, Erika, Jonathan. Gracias. Y por ahí con el desayuno. Muchas gracias, Ignacio Segura. Morquecho, dirigente. Estatal del Partido Verde Ecologista de México. Oiga, por cierto, antes de irnos a la pausa, me preguntaban del yogurcito que...